Amigos y amigas, brother and sister, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos al show de la música Aaron Well Music quien les habla el día de hoy. Tenemos un video bastante interesante nada más y nada menos que Lápiz Consciente de su serie de 90 temas en los cuales él va a ir soltando muchos temas. Yo no sabía de este reto que él había propuesto, o bueno, que él se había propuesto. Es más no sé si alguien más está siguiendo este reto, algún otro rapero. Si ustedes lo saben, pues díganmelo en los comentarios y pues yo inmediatamente también iré a chequear. Bueno, Lápiz Consciente uno de los mejores exponentes del rap en español hoy en día vigente. Explotó allá por los años 2009 si no me equivoco, 2010 y pues aún al sol de hoy sigue dando batalla y buena música. Así que sin más preámbulos vamos a escuchar lo que tiene para mostrarnos el día de hoy el señor Lápiz. ¡Empecemos! Aaron Well Entra en escena La mano se arriba Si tú sientes la candela No puedes parar Ok, dale La pista suena fuerte amigos Parece que se viene algo grande Parece que se viene algo grande Amigos, suena duro Suena duro Suena duro de ese rap dominicano que pues como les digo en algún momento pues se prendió ¿No? Se prendió la calle a pesar de que quizás nunca salió al menos en las emisoras de mi país no llegó a salir pero dentro de la movida hip hop pues se escuchaba mucho los temas de Lápiz de Vaquero Bueno, de entre otros raperos dominicanos que la verdad lo rompieron lo rompieron y que sería genial que pues vuelvan a sacar que vuelva esa onda ¿No? Esa masa de rap, de hip hop que vuelvan a hacerlo ¿No? Ya que hoy en día están bien bien metidos con el tema del dembow y hoy en día pues el dembow es como el arroz ¿No? El acompañante de todo La mayoría de gente hace dembow creyendo que de esa manera va a salir de la pobreza a la riqueza Sin embargo recordemos también que Lápiz si alguien vio sus videos iniciales en YouTube que se hicieron virales pues él no era una persona adinerada él vino de abajo realmente de abajo y pues fue gracias al rap no al dembow Sin embargo pues hoy en día se ha vendido la idea de que si no haces dembow o no haces música entre comillas bailable porque esto también se puede bailar solamente que de otra manera digamos que los latinos lo interpretamos diferente pero aún así yo creo que hay nicho para todos yo creo que hay nicho para todos el hecho de que tú no hagas música tan digamos mainstream tan comercial en el sentido de hacer música música a veces sin importar la letra más que nada como para bailar como dicen algunos no significa que no vayas a generar buenos ingresos y que no vayas a vivir bien no solamente es un tema de cómo te organizas y cómo haces las cosas cómo te mueves en los contactos son muchos factores en verdad así que sigamos escuchando lápiz en la casa cualquiera que tú menciones de mí es una sucursal que fuerte que fuerte que fuerte o sea les dio con palo ahí les dio con palo parece bueno no sé de repente estoy especulando eres un falso rehén yo pensé que iba a decir eres un falso rehén porque por ahí se soltaron se soltaron se soltaron las lenguas diciendo de que esto era un no que esto pero que pues lápiz lo estaba retando básicamente por este tema y muchas personas creerán que uno o sea que yo o las personas le tienen cólera o le tienen envidia residente pero no es eso amigos sino es simplemente que cuando tú haces un reto por un decir yo en este momento digo no yo soy el mejor youtuber en tema de podcast de la música urbana yo soy el mejor de todos nadie me nadie va a poder contra mí yo los reviento a todos soy el mejor entonces inmediatamente pues todas las personas cuando escuchen esto muchas o la gran mayoría me van a pedir mis credenciales es decir me van a decir a ver si tú dices que eres el mejor a ver primero los números para ver que no sean números inflados segundo la calidad del del podcast de las palabras tercero el entretenimiento cuánto tiempo puedo estar yo escuchando esto sin aburrirme o sea son muchos factores los cuales las personas me van a decir ah bueno si tú eres el más duro o me dirán pues no la verdad es que pues no pasa nada no mira tú tienes no llegas ni siquiera a cien mil seguidores no estás entrevistando a los grandes no estás entrevistando a Bad Bunny a Noel a Karol G no estás entrevistando entonces tú no eres el mejor y pues muchas personas dirán eso otras de repente dirán pues amigo me gusta tu contenido pero no eres el mejor entonces eso es lo que pasaría si yo empiezo como dice a frontear a decir yo soy el mejor el mejor el mejor y pues con Residente pasó algo similar que pues él empezó en un momento a decir que él era el mejor rapero que no había nacido nadie mejor que él que él los revienta a todos y pues obviamente hay otros raperos que pues que si son raperos porque se dedican al cien al rap mientras Residente pues sabemos que él se dedica a diferentes estilos pop latín pop reggaetón bachata no sé otros estilos que pues es respetable pero hay raperos que se dedican al cien al puro rap entonces estas personas pueden sentirse un poco como que que está diciendo este señor no o sea habla bien no o sea tú puedes ser muy bueno pero de ahí a decir que eres el mejor y que revientas a todos pues es otro otra cosa otra cosa mariposa así que puede ser puede ser que lápiz esté poniendo en su sitio en su sitio a René es probable amigos es probable de repente estoy hablando baba pero si es así pues en buena hora y tú estás más decaído que una teta sin sostén hip hop la música no miente la musa permanece como estrella en el oriente hip hop esto es lo que sentimos por esto vivimos por esto morimos hip hop la música no miente la musa permanece como estrella en el oriente hip hop esto es lo que sentimos por esto vivimos por esto morimos que duro amigos hace pocos días hace unas semanas atrás también escuché un tema de lápiz está está volviendo con fuerza amigos es como que se ha contenido y está regresando con mucha furia ahora algo bastante interesante dentro de esto que escuchamos que el coro dice esto es hip hop no dice esto es rap ojo pestaña y ceja esto no es rap esto es hip hop que va mucho más allá de solamente la música sino de la cultura de la cultura si bien es cierto es una cultura de competición porque nació así ¿no? compitiendo básicamente pues también vemos algo interesante que pues es esto precisamente lo que residente no no puede competir no tiene o sea no tiene las credenciales las credenciales para competir hablando de hip hop porque él siempre ha renegado él siempre ha tirado él siempre ha basureado la cultura hip hop es extraño ¿no? es como no sé es que es que es raro ¿no? porque es como que yo odie me pongo a estudiar cocina pero odia a los chefs ¿no? o sea un poco extraño pero ese ese ha sido su discurso siempre ¿no? si ustedes escuchan sus primeros discos siempre es como que le tiraba a los raperos a la cultura hip hop ¿no? entonces o sea es como que empezó siendo un hater ¿no? un hater troll que tiraba a todos y en cierta manera bastante de forma bastante pintoresca y graciosa ¿no? él le tiraba a todo el mundo iba tirando por aquí por allá tiraba el hip hop tiraba el reggaetón tiraba empezó a tirar ¿no? y pues hasta el sol de hoy ¿no? o sea el otro día dijo que pues le sacaría o sea que reventaría cualquier rapero americano bueno en fin entonces lo que está diciendo Lápiz es como respeta 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 tú respeta tú por esto vivimos por esto morimos acomódate y conóceme mi voz es legendaria aplico mi versatilidad en todas las áreas mi música en estos tiempos es necesaria para joderle el negocio a todas las funerarias abro la mente de todo aquel oyente con una filosofía de vida diferente soy referente del rap en español soy como un alcohol efílico llámame etanol sigo siendo el control amor y señor de mi vida no me interesa nada de las almas perdidas poseo las salidas a cada laberinto el elemento quinto requinto nunca depinto pasa el tiempo yo soy vino tinto y yo no moriré después de extinto porque soy distinto y obedezco mi instinto bájale a tu mierda Jacinto hip hop la música no miente la musa permanece como estrella en el oriente hip hop esto es lo que sentimos por esto vivimos por esto morimos que duro la verdad que duro en la canción anterior que yo escuché de lápiz decía es como que para él el rap es un sacerdocio son palabras fuertes sobre todo si es que en algún momento tú has pertenecido a alguna religión y sabes que el sacerdocio es el poder que dios da a los hombres en la tierra para actuar en su nombre entonces básicamente pues es muy es es muy duro o sea digamos que los las referencias los digamos las analogías que usa son bastante interesantes ahora sabemos que hace poco salió residente no imitando completamente a a Eminem está imitando a Eminem y pues sale jugando pinball como supuestamente le va a tirar a alguien y por qué digo que está imitando a Eminem y no lo digo yo ya hay como 10 mil youtubers que han sacado esto pues básicamente es porque antes de hacer una tiradera hace unos años atrás Eminem pues hizo lo mismo salió jugando pinball y luego le zumbó a quien le tenía que zumbar pues hizo su tiradera y ahora residente pues quiere hacer algo similar y pues de hecho hay muchas temáticas si ustedes escuchan la canción de Real Slim Shady traducida al español y escuchan una de las canciones de residente cuando él empezó pues también es bastante interesante la similitud que podrían tener la verdad dentro de todo el vasto mundo del rap de las gentes que le han se han influenciado no voy a decir copiado que se han influenciado en Eminem pues él también vendría a ser uno de ellos la diferencia es que Eminem tiene muy claro que cosa es el hip hop y y respeta no respeta mucho eso mientras que residente pues se lo pasa por los redondos sigamos escuchando lápiz consciente señoras y señores hip hop la música no miente la musa permanece como estrella en el oriente hip hop esto es lo que sentimos por esto vivimos por esto morimos la música sigue siendo arte no sale de los cojones mamá bicho muchas veces te lo he dicho esto es RD república dominicana NGP de Soul en el instrumental lápiz consciente el ídolo de tu ídolo rap o el sentimiento esto lo hacemos por pasión amigos que duro de verdad está muy fuerte esto me ha gustado me ha gustado no sé qué piensan ustedes espero que también les haya gustado creen que le faltó algo creen que no le faltó y que está chévere pues déjenlo en los comentarios si quieren que reaccione algo una vez más ahí está mi instagram déjalo ahí el instagram el instagram melopandas y yo pues lo chequeo algo más que quería decirles amigos también es que mi amigo Arembo el gordo está haciendo también mucho contenido hoy en día y quisiera recomendar su canal dentro de los canales de que reaccionan lo que tiran digamos datos interesantes en temas de hip hop de rap y pues ahí tenemos a un amigo que pues viene de muchos años atrás no se ha codeado con los que empezaron digamos también esta movida no así que nada amigos recomendarle su canal que está muy chévere el canal también de mi hermano low queue y seguimos para adelante nos vemos no olvides que las intenciones no se dicen sino que se demuestran esto es hip hop chao